¿Qué tal, Claudio? Hablar de Claudio Torgachir, al menos en este país, en España, y sobre todo en Buenos Aires, en Argentina, es hablar de cultura, es hablar de teatro, es hablar de dirección, es hablar de dramaturgia, es hablar del profesor, del alumno, es hablar de la esencia del teatro y del patio de butacas. ¿Es así o me equivoco? Es muchísimo. Pero sí, yo creo que el teatro es mi lugar en el mundo. Lo fue de pequeño, cuando lo descubrí, que sin duda me salvó la vida, encontré un espacio así de libertad, de comunicación, de aceptación, de búsqueda. Y a mí me gusta estar en el teatro, me gusta vivir en un teatro. Viví diez años en un teatro. Lo construí, me gusta ver cómo llega la gente, me gusta estar en el escenario, me gusta estar en la platea, me gusta dar clase. Es como un lugar para mí sanamente peligroso, si se quiere, porque tiene muchísimo peligro, pero tiene un peligro estimulante. ¿Y en esa búsqueda en el teatro, qué es lo que has encontrado? Preguntas, preguntas, sensibilidades, otros puntos de vista. El teatro te revuelve y te obliga a mirar las cosas de otra manera. El trabajar con otras personas, con actores, con directores que tienen otras cabezas, te obligan a vos a ampliar tu cabeza. Yo creo que el teatro fue mi escuela absoluta para la vida, relacionarme con la gente, con los compañeros, con los maestros, con los alumnos. Se aprende mucho porque el teatro es absolutamente un hecho de relación entre las personas. Y como yo quiero que sea un hecho de relación positivo, un hecho de relación feliz, eso implica muchísimo trabajo y mucha dedicación a aprender cómo hacerlo, a intentar hacerlo. Y el teatro es todo, es música, es movimiento, es color, es emoción, es pensamiento. Tiene capas más expresivas y tiene capas absolutamente secretas, subterráneas, que son tal vez las que más nos atraen. Es un enorme misterio. ¿Qué es lo que aprendes de tus alumnos y qué es lo que tus alumnos aprenden de ti? Yo aprendo de los alumnos porque aprendo del teatro, porque es un misterio de verdad. Empieza una clase y vamos a ver cada vez si se arma o no se arma, si se logra la magia de que una situación suceda verdaderamente o fracasamos. Hablando de magia, hablamos del tercer cuerpo. Cuéntanos cómo es la magia de este tercer cuerpo. Bueno, la magia de tercer cuerpo creo que tiene que ver con poner cinco personajes con cinco vidas diferentes en un espacio muy reducido, sin cambios de luz, sin música, sin cambios de escenografía. Y que esas vidas se vayan desgranando, uno las vaya conociendo, vaya descubriendo los secretos que tienen, lo que quieren, lo que desean. Quiénes son, cuántos se equivocan, porque son todos un desastre. Y al mismo tiempo la magia está en que vamos pasando de una oficina a un departamento, a un consultorio médico, a una cafetería, a un restaurante, al interior, al exterior. Todo por la pura magia de los actores. Si hay algo en lo que está apoyado esta obra es en la capacidad de los actores de crear universos y de crear realidades. Es decir, estamos acá y todos podemos creer en eso. Es una apuesta a un tipo de teatro también, que no necesita ningún decorado de alguna manera. Que confíe en el espectador también, lo invita, es súper accesible, no es nada críptica. Pero el teatro creo que puramente tiene esto de un cuento. Te cuento, ahora está pasando esto y uno se sube a ese relato y completa lo que falta. A mí me parece que es el tipo de teatro que a mí me gusta en el estado más puro que puedas encontrar. Cinco personajes, cinco historias que no tienen nada que ver en común las vidas de ellos. Pero sin embargo lo que les une es inventarse una vida paralela para poder sobrevivir a esa realidad, a esa cruzada realidad o incluso a la propia ficción. Sí, yo creo que lo que ellos tienen es mucha vergüenza de lo que son. Y es muy difícil construir negando quién sos, negando tu soledad o tu miseria o tu miedo. Son cosas muy pequeñas las que a ellos les torturan. Son cosas muy simples, pero para ellos son enormes y monstruosas. Y los cinco personajes tienen una sensación como que los demás supieran cómo se vive y ellos no. ¿Cómo haces para conseguir que esas cosas tan duras, a la que normalmente nos da miedo enfrentarnos a ellas, ¿cómo haces tú para que todo eso que es tan duro a la vez lo conviertas en comedia? Es que la vida creo que tiene esa tónica, la vida es absurda, es grotesca. Y yo no encuentro otra forma que el humor para sobrevivir. Entonces, como el teatro es mi supervivencia también, creo que estas tragedias humanas que se cuentan, estos personajes perdidos, hundidos en desiertos, al estar atravesados por la incapacidad, por la torpeza, por la inmadurez, al desubique, permiten el humor. Pero el humor que nace del amor también, el humor que me permite ponerme en el lugar del otro. Yo celebro cuando estas dos cosas se pueden juntar, el dolor y el humor, como una forma de lo patético, tal vez. Estrenas como director y como dramaturgo el tercer cuerpo justo días previos al Día Mundial del Teatro. Una pregunta es, ¿qué crees que la humanidad le debe al teatro y qué es lo que el teatro le ha dado a la humanidad? Yo creo que el teatro provoca momentos vivos, momentos de ceremonia. Es una ceremonia viva de las pocas que quedan. Queda el deporte, queda alguna ceremonia religiosa y queda el teatro como hecho de presencial, donde todos respiramos el mismo aire, nos conmovemos, nos pasan cosas diversas al mismo tiempo. Y creo que sobrevive porque esa ceremonia es muy poderosa y muy necesaria para las personas. Y también creo que el teatro rompe límites, rompe prejuicios, te obliga a ponerte en el lugar del otro. Y eso es lo que más nos cuesta, creo que cada vez más, entender que hay personas que miran el mundo de una manera diferente a la nuestra y no por eso tenemos que estar quebrados o separados o distanciados de los demás. Tratar de comprender. Creo que el teatro en ese sentido es un gran provocador desde el entretenimiento, porque creo que también lo tiene que ser entretenido. Dicen que el amor duele tanto como dientes en el alma. ¿Qué es lo que duele en el tercer cuerpo? El futuro. Duele el futuro de estos personajes y el dolor de no saber cómo construir un futuro. ¿Deberíamos caminar sobre un espejo y estar mirándonos constantemente en él? No, sería una tortura. Creo que lo hacen demasiado estos personajes. No, hay que salir a mirar, me imagino, otras cosas. Pues miremos la vida, miremos el tercer cuerpo y siempre miremos a Torcachir. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias.